Adorar a Dios, pero para cuando el hombre va a fallar, cuando hay un Samuel, ¡ay Dios mío! Cuando hay un Samuel que está dispuesto, aunque hay un Elías que vaya a venguar, Dios va a levantar a un Samuel. Y mientras estudiaba la historia de Débora, me daba cuenta que esta mujer era una mujer que estaba aliada al Espíritu Santo. Te pregunto a qué es que estás aliado hoy en día. Te puedo preguntar a qué es que estás aliado hoy en día. Esta mujer, en una ocasión, la Biblia me enseña que ella era jueza y era profetiza y que el pueblo de Israel venía a ser juzgado por ella, porque ella debajo de una maca, una palmera era que juzgaba a la nación de Israel. La palmera representa, para mí representa la palmera, el territorio marcado donde Dios la tenía a ella. En la palmera era que ella profetizaba, en la palmera era que ella juzgaba, en la primera chama, en la palmera era que profetizaba, no te muevas de la colmera, mujer de Dios. No te muevas del terreno de Dios que tiene colocado. Dios mío, yo siento el poder de Dios. La historia redacta que esta mujer juzgaba a Israel y profetizaba la palabra de Dios. ¿Y sabe algo? Cuando este pueblo era juzgado por un rey de descendencia cananero llamado Javi, juzgó por más de 20 años al pueblo de Israel. Tenía un comandante de su armamento, tenía un comandante que se llamaba Císara. Este comandante dice la palabra que tenía más de 900 carros, más de 900 carros armados de hierro. La palabra me enseña, mientras estudiaban estos carros, tenían lanzas y tenían puyas y tenían acero por cualquier lugar. Imagínense que cuando se armaba el arpleto, que se armaba la batalla, cuando un carro dentro de frente le salía a un hombre. ¿Qué pasaba, pastor? Gracias.